La restauración plena de nuestros corazones Hoy pidamosle a Dios la restauración plena de nuestros corazones. Dios nos ama, por eso nos ha dado un corazón que tiene la capacidad y la necesidad de dar y de recibir amor. Dios nos ama, por eso nos ha dado un corazón tan fuerte que tiene la resiliencia para recuperarse después de haber atravesado situaciones de dolor y de sufrimiento. Dios nos ama, por eso nos ha dado un corazón que tiene la virtud de sanar y que habiendo aprendido de la propia experiencia puede abrirse y donarse nuevamente. Hoy entreguémoslos a Dios con nuestro corazón y mientras lo imaginamos con una puerta que se abre para dar entrada a la visita de Jesús, pidámosle al Señor que entre en él con todo el amor, con toda la luz, a fin de sanar hasta lo más profundo de nuestras vidas. Sagrado corazón de Jesús, en vos esperamos con confianza. Gracias. 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 Gracias.